En el marco de la proclamación que hace hoy la Organización de las Naciones Unidas, que determina el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad, se realizó un sondeo con los benitojuarenses para conocer su percepción con respecto a la felicidad de México. Muchos relacionaron que este sentimiento depende de la política y compromisos cumplidos del gobierno. ¿Tú te sientes feliz a gusto contigo con lo que vives, con lo que tienes, con lo que haces? Pues sí, sí, me siento feliz por mi bebé, por lo que hago, por lo que vivo y por cómo estoy. ¿Tú crees que México es uno de los países más felices del mundo? En parte, en parte sí por la gente como somos, pero en parte no por la democracia, los políticos y la violencia más que nada. Pues yo creo que lo que necesitamos es un presidente que esté ungido en la palabra, para que, pues con esos, esos, pues es que no sé cómo explicarlo. Necesitamos un presidente que sea seguidor de Cristo para que México pueda cambiar. ¿Feliz? Sí, claro, tú me ves cara de sufrido, ¿cómo? ¿Considera que México es un país feliz? Sí, sí, con muchas carencias, pero sí la gente es feliz. ¿Considera que México, y podría ser más feliz tal vez México? Sí, por supuesto, por supuesto, muchas cosas empezando por la mentalidad de la gente, ¿verdad? Pero sí, podría ser mucho más, pero hay países donde sí la gente está realmente angustiada y preocupada. En México, ¿no? Ah, pues, algunas veces ver a mi caballón, o sea, me pone feliz, estar con mi familia. Tener amigos, tener a mi esposa y a mis hijos. Eso lo hace completamente feliz. Así es. ¿Desea algo más para ser feliz? Que haya paz en el mundo. Por último, cabe mencionar que la ONU invitó a todos los países miembros a celebrar este nuevo día de la felicidad y bienestar a partir de políticas de Estado que se apliquen en el crecimiento económico más inclusivo, equitativo y equilibrado, promoviendo el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la felicidad de los pueblos. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Aguay.